...ha celebrado su decimoprimera edición, una marcha que tiene varios componentes, el deportivo, el de celebración, porque es la manera en que las mujeres celebramos el Día de la Madre en esta ciudad, varias generaciones de mujeres marchamos juntas y por lo tanto tiene ese componente de la ocupación de los espacios públicos por parte de las mujeres llenándolo de actividad física y de alegría, porque es un día realmente de celebración. Pero es que hay un tercer aspecto que es fundamental en esta marcha deportiva que tiene un componente, como digo, de celebración y tiene un tercer componente que es fundamental, que es el solidario. Y por eso estamos hoy aquí, porque nos falta ese colofón a la marcha que sucedió en su momento, pero el colofón en el que reciben las donaciones de la organización un total de 19, si no me equivoco, entidades y asociaciones del ámbito sociosanitario y cultural. Para nosotros hoy es muy importante, porque a través de todas las mujeres que van a la marcha vamos a entregar estas donaciones. Entonces, queríamos resaltar la labor de las asociaciones que hacen una buena labor para la sociedad y saber, pues eso, que la visibilidad, daros visibilidad, porque realmente es importante que estéis ahí. Por la importancia que tiene es que seguimos adelante. O sea, el apoyo que recibimos de ellas, pues hace que sigamos con la ilusión de continuar con la marcha de mujeres. Es bastante importante lo que hacen. El salir a la calle ese día ya es bonito. Toman visibilidad, porque hacen una labor muy importante en esta sociedad. Hacen cosas a las que ellos pueden llegar y los demás no. Y son trabajos duros a veces. Entonces, pues que tengan un día para... O sea, que nosotros podamos apoyarles de esta manera económicamente y dándoles visibilidad nos parece bastante importante para ellos. Yo pienso que sí, que nos vamos concienciando cada vez más de que hay gente que se ocupa de cosas que no nos ocupamos el resto. Y que hacen un trabajo muy importante. Entonces, gracias a estas cosas, pues sí. Nosotras hasta donde podemos llegar todos los años, desde hace once, hemos intentado visibilizar cada año a diferentes asociaciones. Bueno, pues siempre ese granito de arena se quedará en la sociedad y se verá. Se verá que hay gente que hace cosas por otros y que hay que apoyarles y ayudarles. Gracias.